aquí, también, a su vecina, por la confianza que me habéis tenido estos años y por también una invitación y a vaya a lo que no nos conocíamos, que es un placer estar aquí en la sede de la ONCE. Yo he tenido la ocasión de colaborar con vosotros también allí en Alicante y en alguna ocasión también en Madrid, pues también me siento como en casa aquí, lo cual es un placer. Yo voy a hablar de una enfermedad distinta a la que ha comentado la doctora Serra, que no por ser distinta, no deja de tener una serie de connotaciones similares. Estamos hablando de dos enfermedades que se manifiestan con una pérdida progresiva de visión, se manifiestan con una pérdida progresiva de campo visual y si no se tratan, pues por lo menos, el glaucoma acaba también irremediatamente en una ceguera, al igual que ocurre con la retinosis. Por suerte, entre comillas, la del glaucoma sí que puede controlarse o puede manejarse con una serie de tratamientos, aunque no siempre son efectivos. La retinosis es una enfermedad que afectaba la retina, una capa de dentro del ojo. El nervio es el cable al cual van a parar todas las células y todos los axones de la retina y forman precisamente este nervio. Y este nervio es la conexión entre el ojo y nuestro cerebro, que es el cable que va a transmitir los impulsos y nos va a permitir ver. ¿Cuál es el problema? Que este nervio en el glaucoma se va dañando. Las causas del glaucoma, como comentaba muy bien antes de Arfina, son múltiples. Hay muchos tipos de glaucoma. Cuando hablamos de glaucoma como una enfermedad, es un error. La glaucoma no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades y que todas desembocan en una clínica muy similar y en un cuadro muy similar. Por lo tanto, habría que hablar más de un síndrome. Un síndrome es un conjunto de enfermedades que acaban desembocando en lo mismo. Y en este caso es un daño del nervio óptico. Es una neuropatía. Neuropatía óptica es el nervio óptico. Cuando hablamos del glaucoma, el tratamiento del glaucoma va a ser, normalmente, el de bajar la presión intracular. Muchas veces el glaucoma se identifica con la presión de la vista. La gente pregunta por ahí. ¿Qué tengo en la vista, doctor? ¿Tengo presión o tengo tensión? Es la palabra que normalmente se utiliza para definir el glaucoma. Aunque no siempre glaucoma y tensión van a estar asociados. Hay un tipo de glaucoma poco frecuente, luego lo comentaré de pasada, es el glaucoma normotensivo. Es un glaucoma que cursa con tensiones completamente normales. Aún así, el nervio óptico se va dañando, igual que ocurre con los casos con tensión elevada. Pero lo más fácil y lo más frecuente es el glaucoma de tensión alta. Cuando alguien tiene la tensión alta en el ojo, esa tensión va produciendo una pérdida del campo visual, una pérdida del nervio óptico y como consecuencia un deterioro de la visión que va a ir progresivamente a más, a no ser que podamos tratar. La charla de hoy la he cambiado un poco. Yo tengo una charla estándar de lo que es el glaucoma y cómo funciona el glaucoma y cómo se trata el glaucoma y cuáles son las operaciones y todo eso. Pero quería darle un poco la vuelta a esa charla. Porque quizá eso es muy fácil encontrarlo en una página web, en internet, en libros, etcétera, etcétera. Incluso Agaft seguro que puede darle mucha información de lo que es la enfermedad. Pero yo quería hablar de una serie de cuestiones que los pacientes plantean en la consulta o que me plantean en la consulta con glaucoma y que muchas veces yo mismo a veces no sé ni qué contestarlas. He tenido que estudiarme, he tenido que mirarme cuál es la respuesta para esos problemas que a la gente le preocupan mucho y que quizá a los médicos no nos molestamos tanto en mirarlo puesto que no entran en... Bueno, mira, tienes la tensión bien, ya, pero ¿puedo tomar café? ¿Puedo tomar café o no puedo tomar café? Entonces, ese tipo de cosas son las que yo quería comentaros hoy en la charla de hoy. Por eso la charla se ha titulado hábitos de vida y glaucoma. Como comentaba un poco y ya me adapto a lo que os estaba diciendo, el glaucoma tiene muchas connotaciones. Lo que hemos hablado de las características oculares, el perfil del paciente, no es lo mismo tener un glaucoma en una persona joven y sana que tener un glaucoma en una persona que además tiene otras enfermedades como podría ser diabetes, hipertensión, tiene un cáncer. Entonces, la forma de enfocar esa enfermedad es completamente distinta. Depende del perfil psicológico del paciente también. Y como comentaba, de una serie de hábitos y del entorno familiar. En cuanto a las enfermedades que el paciente puede presentar, enfermedades que suelen presentar los pacientes cuando además tienen glaucoma. La glaucoma es una enfermedad que aparece normalmente, digo normalmente porque no siempre es así en personas mayores, durante por encima de los 50 años. Como digo, no es así porque tenemos pacientes también jóvenes. Hay glaucomas congénitos, como comentaba Delfina anteriormente, y glaucomas juveniles que aparecen en el entorno joven. Aunque lo más frecuente es encontrar glaucomas en personas mayores. Como personas mayores también tienen otras patologías. Pueden tener hipertensión arterial, quizá esta no es más frecuente, pueden tener diabetes, pueden tener problemas de pulmón, etc. Y todo esto es muy importante tenerlo en cuenta, puesto que nos va a condicionar el tratamiento que le podemos dar al paciente o no. Y nos puede condicionar también el pronóstico, puesto que hay determinadas enfermedades que su glaucoma progrese más rápidamente. Por ejemplo, la diabetes. Hay enfermos diabéticos que desarrollan un tipo de glaucoma peculiar, que es un glaucoma neovascular, un glaucoma relacionado con la diabetes, son glaucomas muy agresivos y que van muy rápido y producen una pérdida de calidad de visión muy rápida, que muchas veces además se acompañan con una retinopatía diabética, una enfermedad de la retina, con lo cual se mezcla una cosa con la otra y el resultado es muy bueno. También tenemos que tener en cuenta que tratamiento se está llevando el paciente. No es lo mismo un paciente que le vamos a dar unas gotitas, ah, póngase dos gotas al día y tal y que cual, cuando el paciente además de las dos gotas resulta que lleva su cajón de pastillas. Entonces dice, bueno, ¿y ahora dos gotas más que me tengo que acordar de poner todos los días? Eso es una cosa que hay que tenerla en cuenta, puesto que muchos pacientes, como que dice, ya tiene bastante con acordarse de tomarse sus cinco pastillas del desayuno a las doce de la noche y además se tiene que poner dos gotas por la mañana, que al final el pobre hombre se arma un lío y encima con colirios que se parecen y acaba o no poniéndose ninguna o poniéndose a la mañana. Entonces hay que tener en cuenta a la hora de indicarlo. Por respecto a preguntas que hacen los pacientes cuando vienen a la consulta, doctor, ¿puedo comer de todo? Una pregunta, pues mire, no lo sé, voy a estudiármelo. Entonces, en principio sí, el glaucoma no tiene ninguna limitación en cuanto a la alimentación. Pero claro, tampoco le podemos decir al paciente, pues mire, vaya a sustar a McDonald's y se atibora a hamburguesas porque eso va a ser estupendo para, no, para su glaucoma no es estupendo y para su salud es malísimo. Por lo tanto, como somos médicos y además tenemos que velar un poco por la salud de nuestros pacientes, lo correcto es decir, bueno, no hay ninguna relación de la dieta con el glaucoma, pero es así, no es una dieta equilibrada, tenemos una dieta mediterránea que es buenísima, utilice frutas, verduras, todo eso va a beneficiarle y va a impedir que tenga esas otras enfermedades que nos van a complicar el glaucoma, con lo cual vamos a impedir que su glaucoma se complique secundariamente, no directamente, pero sí secundariamente. Con lo cual, dieta sí, aunque no tenga relación directa con el glaucoma. Intentar la ingesta de antioxidantes, esto hablaré un poquito más después porque sí que hay una relación directa del daño que se va produciendo en el glaucoma y eso está estudiado de forma experimental con un fenómeno oxidativo, por lo tanto, los antioxidantes pueden ser beneficiosos. ¿Y cuáles son los mejores antioxidantes? Pues los tenemos en nuestras frutas, nuestras verduras, bueno, y el que diga que no le gusta ni la fruta ni la gordura, pues que se tome un complemento de vitaminas que pueda hacer más o menos lo mismo. En cuanto a la ingesta de grasas, las grasas buenas son las vegetales, sobre todo las que tenemos en nuestro aceite de oliva, intentar evitar las grasas animales, las grasas de la carne, etcétera, etcétera, estas no suelen ser buenas en cuanto a la dieta y una cosa importante, aprovecho para ver un poquito más de agua, es la ingesta de líquidos. El agua en exceso también es mala para la glaucoma. ¿En exceso qué significa? Pues el tomarse, por ejemplo, de bote un litro y medio de agua. Eso produce una sobrecarga hídrica, produce un aumento del líquido dentro de nuestro organismo, ese líquido se distribuye por todo el cuerpo, incluso dentro del ojo, y aumenta la presión del ojo. De hecho esto, antes los oftalmólogos lo utilizaron como un test de provocación. Cuando tú no sabías si un paciente tenía glaucoma o no, o podía tener glaucoma, le dabas sus dos litros de agua, bebáselo en media horita y venga a verle. Y claro, si además iba a tener un glaucoma, las tensiones subían de forma exagerada, exponencial. Por lo tanto, líquidos sí, pero lo que no hay que hacer es tomarlos de volte mucha cantidad. Y después, luego hablar un poquito más de esto, el alcohol, el vino, el vino, por ejemplo, o la cerveza. Pues el vino tinto parece que tiene sus beneficios, pero como todo, como todo, sin pasarse. Luego hablaremos un poquito más de esto. Lo que comentábamos antes, el café. El café, normalmente, cuando lo prohíben, lo suele prohibir cuando alguien tiene la tensión arterial alta. No tome usted café porque tiene la tensión alta. Con la vista pasa lo mismo, con la tensión ocular pasa lo mismo, parece que sí. Parece que el café puede subir un poco la presión intraopular, pero es una subida pequeña y muy transitoria. Quiere decir que puede subir del orden de 2 milímetros de mercurio, que prácticamente dentro de lo que es la escala que tomamos nosotros la tensión es muy poca cosa y suele durar esta subida muy poquito tiempo. ¿Cuándo puede ser perjudicial al café? Hombre, pues el que se toma 5 o 6 cafés al día, pues esas subiditas, y durante bastante tiempo, durante el día sí que podrían ser en un momento determinado, sobre todo si tiene un grado como avanzado, perjudicial. Y otro consejo importante, no se te muestra un café antes de ir a la consulta del oftalmólogo, porque nos va a modificar algo ese resultado de los fármacos que le hemos dado o de lo que le hemos hecho, y nos puede a lo mejor confundir y darnos unas tensiones más elevadas que las que tiene normal. La sal. La sal, yo trabajo en Torrevieja, y justo delante de mi consulta, de mi despacho, tengo las salidas, y digo en montaños de sal, como estas que se ven ahí en la diapositiva. La sal no produce aumento de tensión ocular, sí que produce aumento de tensión arterial, pero en los ojos no hace. Con lo cual, otra pregunta típica del paciente, ¿me puedo poner sal en las comidas? Sí. Como todo, el exceso es malo, va a ser malo para tu tensión arterial, pero para el glaucoma no influye. Sí que, a veces puede ser importante, por eso comentaba que, igual hablaba de esto, el glaucoma normotensivo. El glaucoma normotensivo es un glaucoma que se produce con tensiones normales, pero que se produce por una falta de riego sanguíneo o de perfusión del nervio óptico. Claro, es que el glaucoma, como os he comentado, es una enfermedad del nervio óptico que se va dañando, y se puede dañar por la presión o por otras razones que desconocemos, y una de ellas es la falta de riego sanguíneo a nivel del nervio óptico. Y ocurren enfermos hipotensos, con tensión arterial muy baja. Entonces, la tensión arterial muy baja, sobre todo los que tienen tensión arterial muy baja durante la noche, pueden hacer un glaucoma progresivo sin tener tensión ocular alta. Y en estos enfermos sí que recomendamos que coman con un poquito de sal, que le echen un poquito de sal a la comida, puesto que puede ser beneficiosa para ellos en concreto. Pero el glaucoma normotensivo. Vuelvo al alcohol, vuelvo al vino, no más de una copita al día de vino, pues podría ser incluso hasta beneficioso. El vino se ha demostrado que tiene una serie de componentes que se llaman los polifenoles, son unas sustancias que tienen acción antioxidante y también incluso acción anticarcerígena. Como todo, no voy a deciros que salgáis de aquí y os hagáis una botella de vino, no. Estamos hablando de la copita de la comida y poco más. Y vino tinto, y si puede ser joven, mejor. El tabaco. El tabaco es malo para todo. El tabaco, para mí, es de los grandes enemigos de la salud pública. Si un paciente me dice si el tabaco es malo para su glaucoma, le diré hombre, igual para su glaucoma no, pero lo que sí que le va a afectar es otras muchas cosas. No se ha visto relación del tabaco directamente con la glaucoma, pero sí que se ha visto, y esto es cierto, que produce neuropatía. Otra distinta, que es la neuropatía tabaco-alcohólica. Con lo cual, si comentamos al paciente que fume, pues a lo mejor no le daña el glaucoma, pero le produce otra enfermedad del nervio óptico, con lo cual le va a producir un efecto añadido sobre su glaucoma. Por lo cual, fumar no creo que sea lo más adecuado. Hay otra enfermedad que sí que produce glaucoma. Se llama la apnea del sueño. Yo no sé si han oído hablar de la enfermedad del sueño. La enfermedad del sueño es una enfermedad que se produce en personas que duelen muy mal, por la noche roncan y hacen pausas sin respirar durante la noche. Eso se llama apnea. A lo mejor incluso llegan a estar en pausitas pequeñas por más de media hora sin respirar durante el sueño nocturno. Esto, ¿qué produce? Se produce un daño progresivo en muchas estructuras a nivel cerebral, incluso también a nivel del glaucoma. Puede subir la presión intracular. La apnea del sueño se ha relacionado con la obesidad y se ha relacionado con el consumo de tabaco. Con lo cual, antes decía que el tabaco no produce glaucoma, pero produce apnea del sueño y la apnea del sueño sí que puede producir glaucoma. Con lo cual, secundariamente, las dos enfermedades o el consumo de tabaco podría estar relacionado. Voy a un hábito tóxico un poquito más allá. La marihuana, el cannabis. Esto es una cosa muy controvertida. Parece y es cierto que el cannabis, la marihuana, baja la presión intracular. Y además, la baja, bastante. Tiene un pequeño inconveniente. Y es que... No, 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 no. Lo cuento y cuento la segunda parte. Te cuento la segunda parte. Si no, parece que estoy aquí haciendo promoción de los... En Ibiza. En Ibiza. En Ibiza, para que se ha... ¿Alguien que ha dicho que no va a ponerse? Bueno, pues, ojalá pudiera ser un buen tratamiento para el glaucoma, pero no lo es. No lo es por tres razones. La primera, la bajada de tensión que produce, que es importante, tan solo dura dos otras horas. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente tendría que estar consumiendo cada dos o tres horas para poder tener una tensión controlada. Segundo, tiene un efecto que se llama TAF, taquifilaxia. Quiere decir que conforme pasa el tiempo del consumo, cada vez es menos eficaz. Y llega un momento que no tiene ningún efecto. Y el tercer inconveniente es los efectos secundarios que tiene. Quiero decir, ojalá lo podamos sintetizar en una gotita y decir, mira, pongas una gotita de marihuana cada ocho horas. Pero no es así. Y como se tiene que consumir, tiene efectos sistémicos. Y claro, tampoco es cuestión de cada dos o tres horas, pues, ir, es decir, ir colocado todo el día. No sería. El tema de los suplementos. Esto es un tema bastante polémico. Sabéis que muchas veces vamos al médico y dicen, oh, tomes una vitamina y tres de estas o tomes el suplemento. Y el problema que tiene además el suplemento es que hablamos de una enfermedad, que es el glaucoma, que predispone al uso de suplementos, puesto que es una enfermedad de pacientes crónicos, que no tienen percepción, digamos, de mejoría con los tratamientos convencionales. Que además los tratamientos convencionales, las cosas que nosotros prescribimos, suelen sentar muy mal a los ojos, producen molestias oculares, producen efectos secundarios, etc. Y la gente busca otras alternativas. O sea, una de las medicinas alternativas o suplementos alternativos. Si nos ponemos a bucear por internet, y esto lo comentaba esto hace un momento, Mariano, cuando hablábamos antes de la charla, es que hay de todo. O sea, tú te pones a bucear y encontramos la cuna para el glaucoma, para la retinosis, para todo. O sea, como comentabas antes, es que si fuera, si realmente todo eso fuera cierto, no hay enfermedades, no hay enfermedades, no hay enfermedades, aparte seguro para el glaucoma, también es curva de retinosis. Había venido alguna persona con retinosis, la había visto en una web, y digo, pero no, no ves que esto son chorradas, ¿qué? 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 Claro, claro. Pero mira ahí en internet, parece que le damos muchísima validación. Es cierto, cierto, cierto. Entonces, yo venía a comentar un poco esto porque efectivamente hay un estudio publicado además en una de las revistas más importantes de la oftalmología, que es la oftalmología, donde dice prevalencia del uso de medicina alternativa en el glaucoma, y bueno, pues casi se utiliza en el 5% de los casos, pero con algunos casos de lo más variado, utilizan terapia vitamínica, utilizan hierbas, ejercicio, meditación, acupuntura, curación por la fe, muchas cosas. Todo eso, incluso hay algunos que piensan que efectivamente esto funciona, y además que funciona en el 52% de los casos, según lo que cuenta la gente cuando le permite. Y si miramos la oferta que hay en internet, pues este artículo encontró que había 31 páginas web ofreciendo tratamientos curativos para la glaucoma, de los cuales, pues algunos los tenéis aquí. 44 terapias distintas, muchas de ellas, con cierto, digamos, aval medio científico, pero otras absolutamente absurdas. Por ejemplo, la vitamina C, yo antes comentaba que las vitaminas pueden ser útiles, pero hablaban de estudios que bajaban la presión intracular, pues no está demostrado, no hay ningún estudio que demuestre que la vitamina C baja la presión intracular. Hay muchos estudios sobre hierbas, sobre plantas, como por ejemplo la foscolina, que parece que disminuye la producción de humor acoso, esto es cierto, aunque no se ha hecho ningún estudio en pacientes para que esto funcione. Hay un extracto de una planta china medicinal que se utiliza en medicina tradicional desde hace muchísimo tiempo y que seguro que alguno lo conoce por el nombre comercial, el tanakene. El tanakene, el chinkobiloba, se extrae de una planta, de la raíz de una planta en concreto, es una planta china, y que parece que tiene muchos efectos a nivel del sistema nervioso central, mejora las funciones cognitivas, se utiliza en el Alzheimer y parece que puede tener también cierto efecto sobre el nervio óptico que está dañado o que está en apoptosis. Esto sí que parece que funciona y de hecho es uno de los fármacos recomendados en el glaucoma normotensivo, este que comentábamos antes, porque como no le puedes bajar la presión integral, porque ya la tiene baja y le tienes que dar algo, normalmente damos esto por el fin de mejorar esa circulación sanguínea del nervio óptico y ver si protegemos un poco. Tampoco es que haya mucha dificultad que demuestre su utilidad en el largo plazo de pacientes con glaucoma, pero ¿cómo que dice? Mal no hace. Hay que tener en cuenta con el tanacene una cosa, si alguien lo toma, es no estar tomando medicación antiagregante o anticoagulante, puesto que puede interferir. Hablo del sintrón o hablo de la aspirina, etcétera, etcétera, digamos que casan mal, que pueden tener efectos secundarios cruzados. En cuanto a los antioxidantes, yo creo que los antioxidantes sí que tienen un papel en el glaucoma, aunque no está muy demostrado cuál es exactamente, pero sigo pensando que los mejores antioxidantes que podemos consumir son los antioxidantes de la dieta y de nuestra dieta mediterránea, que tiene absolutamente de todo. Con lo cual, yo creo que ahí sí que es algo que, aunque no tenga una demostración científica completa, pero sí que podría ser útil. En cuanto al magnesio, hay ahora muchos estudios que parece ser que el magnesio pueda tener algún papel en el daño celular del glaucoma y hay pacientes que están tomando magnesio en cápsula también para proteger del glaucoma. Tampoco es algo que esté demostrado, ni hay estudios en humanos que lo han hecho. Hay muchísimos más. De todos estos, no voy a comentarlos todos porque sería una pérdida de tiempo. Simplemente voy a mencionar uno de ellos, que es la melatonina. La melatonina es un fármaco que se utiliza sobre todo para la regulación del ciclo del sueño y funciona. Es decir, cuando alguien tiene, por ejemplo, problemas para dormir o a lo mejor tiene el famoso jet lag que ha cambiado de un país a otro, pues va muy bien para regular ese ciclo del sueño sin producir daños. Pero aparte es antioxidante y aparte también tiene un cierto efecto neuroprotector, con lo cual podría tener cierta utilidad también en pacientes con glaucoma, aunque ya digo que no hay evidencias de tipo A. Hay estudios a nivel experimental, pero son evidencias de tipo C que son poco consistentes. Por lo tanto, los suplementos, yo diría que sí, no voy a decir a un paciente que no se los tome. En algunos casos incluso los voy a aconsejar, como esos pacientes de glaucoma normotensivo que pueden darles, tienes la ventaja de que tienen muy pocos efectos secundarios, pero hay que tener mucha precaución con las interacciones con otros fármacos que pueda estar tomando el paciente y eso siempre hay que consultarlo con el médico. Tiene el inconveniente de que es un costo adicional al tratamiento que ya puede llevar el paciente, porque no son tratos, muchos de ellos, entonces hay que pensar un poco. Otra de las cosas que parece que no, pero sí que tienen que ver en cuanto a lo que es el pronóstico de una paciente con glaucoma, es el nivel socioeconómico. Y hay algunos estudios que han visto que en el nivel socioeconómico alto, su glaucoma es que el porcentaje de glaucoma es menor, o sea, hay menos pacientes con glaucoma en este grupo y además están como menos avanzados, tienen mejor pronóstico. Y se debe un poco, pues como comentábamos, a la dieta, a los cuidados que llevan, a los cuidados médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, ojalá pudiéramos hacer el cambio de un nivel socioeconómico bajo de nuestra población a un nivel alto, porque solamente con eso, sin hacer ninguna intervención más, probablemente conseguiríamos que nuestros pacientes tuvieran mejor su glaucoma. Otra de las preguntas que hacen los pacientes cuando entran en la consulta. ¿Y puedo hacer deporte con la enfermedad? Pues la respuesta es sí, pero también tiene sus peros y los voy a explicar porque el deporte y el glaucoma tienen una serie de connotaciones. En el ejercicio físico se ha demostrado que baja la presión intraocular. Dice, que bien, pues hacer deporte y a correr, ¿no? Pues, claro que está de moda además y va todo el mundo corriendo por ahí. Hay que tener precaución en un tipo de glaucoma especial, se llama el glaucoma pigmentario. Es un tipo de glaucoma que además ocurre normalmente en personas jóvenes y con una miopía no muy alta y que tienen mucho pigmento suelto dentro de su ojo. Y cuando hacen deporte se libera más pigmento. Ese pigmento es el que produce la subida de presión, por lo tanto, a estas personas, en vez de bajarles la presión en el deporte, se la suben. Y es el único glaucoma en el cual diríamos que estaría contraindicado el ejercicio físico. En los demás, yo pienso que está indicado. Y además está indicado puesto que baja la presión intraocular y además mejora esas condiciones que hablábamos antes de, o sea, es un hábito saludable, en fin de cuentas. Pero también hay que tener en cuenta el tipo de deporte. Antes hablábamos de correr, en este caso no habría ningún problema, pero un deporte que hay que intentar evitar es el deporte que produzca lo que llamamos a nosotros es una maniobra de basalva. Es la presión esta fuerte que hacemos, por ejemplo, para levantar un peso. Esto es perjudicial para un paciente con glaucoma o un paciente operado de glaucoma. ¿Por qué? Porque esa presión que hacemos produce presión sobre el ojo y a partir de que aumenta la tensión puede perjudicar una operación que le hayamos hecho. Eso es uno de los que hay que evitar. El buceo también. Cuando estamos en un buceo de mucha profundidad, no vamos a ponerse unas capitas e ir buceando por la superficie, sino los que hacen buceo deportivo, estos también pueden tener problemas porque les puede subir la presión. Y una cosa curiosa, y esto me lo digo mucho a mis pacientes, las gafas de natación aumentan la presión intraocular, porque comprimen sobre la órbita. Si la lleváis mucho tiempo, por lo tanto el tiempo que están nadando, pues también pueden producir un daño. Hay unas gafas que son estupendas, que apoyan en la frente y en la parte inferior, no producen ese aumento de presión y por lo tanto no tienen tanto problema. Pero las gafas que se utilizan en las piscinas normalmente, yo les recomiendo mucho a mis pacientes que vayan a las piscinas, sobre todo los que tienen más problemas de sobrepeso y todo, porque es la forma que pueden moverse mejor y todo eso, pero las gafas que les digo, compradores de las grandes, que os pongan las pequeñitas porque os pueden producir daño sobre la presión. Y luego los deportes de contacto. Un paciente ahora que practica un arte marcial, que no recuerdo cuál es, pero por lo visto se dan unos golpes de aveses. Y yo le decía, pero vamos a ver, no podrías hacer otro tipo de deporte que te acabo de operar. O sea, que él está empeñado en que quiere ya empezar a pelear y todo eso. No podría dedicarte, no sé, a la bicicleta, a cualquier otra cosa. El doctor ha hecho claro que el grado será hasta el punto de edad de edad. ¿Sí? ¿Poner un pimiento? Este yo lo que pretendo es que siga habiendo y que no le decís por qué. La cosa es que hay que intentar evitar ese tipo de deporte, puesto que pueden ser perjudiciales. Otra cosa que está bastante de moda, el yoga. El yoga y el glaucoma son otro... El yoga y el glaucoma, el paciente con glaucoma puede hacer perfectamente el yoga. Lo que no puede hacer es una serie de posiciones. Todas aquellas posiciones en las cuales la cabeza esté por debajo de la línea del corazón. ¿Por qué? No porque no pasa nada por agachar la cabeza por debajo del corazón. Un momento. Pero como en el yoga se tira tanto rato por esa posición, al final lo que acabas produciendo es una presión positiva, venosa, sobre el ojo. Hay una falta, digamos, de retorno venoso. Y esa falta de retorno venoso dificulta la evacuación del humor acuoso y por lo tanto puede subir la presión y también. Entonces todas aquellas posiciones en las cuales se ponen boca abajo o con la cabeza más bajo que lo que es la línea del corazón habría que intentar evitarlas en el glaucoma. Luego hay otra cosa que puede ocurrir también y es justo lo contrario. El glaucoma puede perjudicar a los deportistas. Esto es simplemente como una anécdota. Hay varios deportistas de élite, no voy a comentar ahora ningún nombre, pero que tienen glaucoma. Y que su función deportista puede verse alterada por su enfermedad. No es un futbolista que no vea la pelota porque le viene por un lateral y no la llega a ver. Porque tiene esa dificultad. Pero además por la medicación. La medicación que ponemos, beta bloqueantes, son gotas que se ponen en el ojo que producen una limitación de la función pulmonar y cateaca. Con lo cual su rendimiento puede bajar. Los alfados agonistas producen un estado como de letargia, somdolencia, estar un poco como a contactos, u otra cosa que les puede perjudicar en su deporte. Por lo tanto, puede haber interferencia de estos fármacos en el rendimiento de los deportistas. Y hay que tenerlo en cuenta sobre todo si el paciente te dice es que yo hago deporte y me gusta mucho correr. Pues elegir qué fármaco voy a darte según el tipo de deporte que hagas. O, y esto no tiene que ver con el deporte, las personas que tienen los ojos claros en determinadas gotas le cambian al color del iris. Y pueden oscurecerlo. Y claro, hay una chica o un chico con ojos claros y le dices te voy a poner unas gotitas y te lo va a hacer marrón en los ojos. Lo cual no le hace mucha gracia. Y hay que por lo menos comentárselo e intentar darle otras posibilidades. Y ya para ir terminando y si queréis damos paso a una ronda de preguntas por si queréis preguntar alguna cosa. También es muy importante considerar el entorno familiar. El entorno familiar a la hora de decidir un tratamiento es muy importante y hay que conocerlo. Lo más complicado son personas mayores. Personas mayores que viven solas, que incluso tienen problemas en las articulaciones. Para poder utilizar las gotas, para poder utilizar los fármacos, tienen que ponérselo muchas veces ellos mismos. No pueden, porque no pueden con las gotitas o porque son monodosis. Y no pueden con ellas, etc. Todo eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de terminarlo. Y si es posible preguntar al paciente o a la familia quién se va a hacer cargo de poner las gotas al paciente. O si pueden buscar algún familiar o algún amigo o algún vecino que se encargue. Y esto simplemente es un resumen de lo que ya he comentado por dejar cuatro pinceladas. Es mantener una vida sana, una dieta sana.